bien una vez que hemos entregado todas las notas y han sido corregidas nos vamos a disponer a comprobar nuestra revista para generar dos pdf un pdf para imprenta y un pdf para visualización el último y lo último que vamos a hacer de la revista es la etapa la etapa la tienen que hacer sobre el diseñador que les tocó pueden usar por ejemplo esta etapa es sobre Kate Moss se han usado sus elementos como fondo sus líneas no he usado la tipografía pero bueno pueden sacar una foto al particular o pueden usar alguna de las fotos que trabajaron en los prácticos de photoshop si yo ahora me voy a el modo normal aquí voy a comprobar que todas las imágenes que llegan al borde de mi página tienen que llegar hasta la línea de sangrado en todas las páginas las imágenes no llegan hasta el borde de la página y sino que sobresalen hasta la línea roja que es la línea de sangrado eso tiene que estar chequeado otra cosa que tiene que estar chequeada es que el panel de comprobación preliminar no me esté arrojando ningún error recuerden de usar acá me dice que tengo un error que es esta fotografía que es de baja calidad recuerden que yo le había le habíamos dado a este habíamos creado este perfil de comprobación preliminar que me iba a avisar si alguna imagen tiene menos de 200 dpi para no encontrarme con algo es desagradable la salida de imprenta y si es lo único que tengo voy a editar el original y lo que voy a hacer es aumentar de un poco el tamaño pero es preferible hacerlo en photoshop y saber cuál es el resultado que voy a obtener así que simplemente voy a tomar la foto en photoshop me doy cuenta que la imagen es mucho más grande entonces en realidad no simplemente toco la imagen toco la imagen y la chico un poco y el error ha desaparecido se acuerdan esto que hablamos sobre la resolución es decir si yo cambia al cambiar la escala de la foto de nick marty la resolución me da sin errores porque tenía un zoom muy grande entonces tengo no tengo ningún error estoy usando el perfil que cree que dice que ninguna imagen tiene que tener menos de 200 dpi tampoco tengo que tener obviamente ningún problema de vínculo todos los vínculos están y el programa sabe donde yo los puse por eso no me da el círculo acá el círculo rojo bien vamos a ver ahora si no he metido la pata o si al usar los colores no hay algún problema que me vaya a implicar errores en la imprenta me voy a ir a ventana salida salida previsualización de separaciones y la voy a activar vamos a empezar sacando el negro y chequeamos nos estamos dando cuenta que el playlist y este estilo en realidad utilizan todas las tintas eso tendríamos que comprobar si es estrictamente necesario si no olviden sería en vez de usar aquí vamos a irnos a playlist le doy aquí para ver el color y veo que lo he puesto con RGB pero no es un gris puro entonces podría directamente darle negro y bajarle la opacidad al negro si ahora saco el negro desaparece el texto lo mismo tendría que hacer con alguno de estos textos que en vez de usar un gris de negro uso varios colores para formarlo algo parecido me está pasando con esta bajada saco el cian saco el magenta saco el amarillo pero si dejo el amarillo vemos que en la plancha esta va a ser la plancha del amarillo de este pliego entonces veo que este texto de la bajada está en todos los todas las planchas de color entonces voy a tener que hacer hacer exactamente lo mismo yo puedo trabajar texto en negros enriquecidos por ejemplo esta vez gran nota de capitular o el título pero un texto pequeño hago exactamente lo que hice cambio el estilo o cambio a negro solamente la tinta negra entonces cuando saco el negro el texto desaparece lo que yo quiero lo que yo quiero es que me manden capturas de esta separación de como lo chequearon así podemos como como lo hacen en los prácticos de photoshop que me manden la captura sin el negro a ver como están los textos en cada una de las páginas aquí van a ver bien cada una de las planchas fíjense busquemos un texto que esté escrito vamos a escribir aquí arriba no no hace falta no hace falta fíjense que si yo saco el negro no se genera debajo de esta línea blanco yo quito el negro y no se genera una línea porque este negro está en sobre imprimir para verificar que esto sea así tengo que ir a edición preferencia apariencia de negro y aquí vemos que está sobre imprimir muestra de negro al cien por ciento qué pasa si lo saco ahora me hace el agujero de negro y eso es muy muy difícil de eh de calibrar además que con esta apariencia de negro y sobre imprimir voy a lograr que esa línea no tenga ningún fantasma y sea bien bien negro porque sería el color negro más los colores que están en el fondo lo mismo me pasa con el texto si yo escribo texto en un color no me va a crear ese calado sino que el texto va a ser más oscuro porque se va a apoyar sobre el color por eso hay que tener cuidado cuando usan negro por ejemplo eh un negro que viene en una foto y un negro que ustedes pongan eh aquí con eh indesign ¿por qué? porque ese negro va a ser mucho mucho más oscuro que el negro que viene con la foto por el simple hecho de que el negro que viene con la foto es un negro formado por todos los colores pero este está sobre impreso por lo tanto fíjense no crea un cuadro negativo debajo bien una vez que comprobamos las separaciones lo desactivamos y lo que vamos a hacer es generar el pdf siempre la cantidad de páginas que tengo que tener es múltiple de por cuatro si no me quedarían páginas sueltas a la hora de generar el los pliegos entonces lo que vamos a hacer es irnos a archivo imprimir folleto bien imprimir folleto lo que va a hacer es ponerme la tapa con la contratapa el retiro de tapa es decir cómo van a ir las planchas en el offset en este caso en la visualización veo que no se ajusta es decir no se ajusta esta es la página carta y este es el tamaño del pliego voy a ir a la configuración de impresión en vez de impresora que yo tenga una samsung le voy a decir que es adobe pdf y en configuración le voy a decir que a medida vemos como ahora no solamente se adapta a la doble página sino que también contiene misangrado pero vamos a seguir configurando le vamos a decir que ponga las marcas de recorte las marcas de sangrado de registro de color y de información de página es decir todas las marcas en sangrado le vamos a decir que utilice el sangrado del documento que en nuestro caso fueron tres milímetros en salida vamos este es un pdf que estamos preparando para que vaya a una imprenta entonces va a ir a CMYK compuesto yo puedo sobre escribirle esto de que el texto vaya en negro pero como ya hicimos el chequeo no nos preocupa tanto en gráfico le voy a decir que las imágenes vaya todo no un submuestreo eso va a generar un pdf de mayor calidad en la gestión de color esto va a ser algo que posiblemente yo le pregunte a la persona que maneja la imprenta entonces ellos me van a decir usa por ejemplo coated uncoated sería como brillante y opaco estucado y sin estucar entonces por ejemplo una revista podría ser coated y un diario en papel opaco podría ser uncoated pero eh ese perfil lo vamos a saber ahora eh usamos un un coated por ejemplo un papel brillante en avanzada acá me da un resumen le doy ok nos fijamos en la previsualización que ya además del sangrado nos aparecen todas las marcas cuando le doy imprimir lo que va a hacer el programa es generarme un pdf vemos que descarga las fuentes y empieza a generar el pdf el distiller hace como que hubiera una impresora y una vez generado vamos a ver el pdf como va a ir a la imprenta y no como lo ve el lector aquí lo tenemos desplegado fíjense como por ejemplo estas marcas de color tapan un poco la imagen porque en realidad estas son las marcas de corte es decir esta es la marca donde va a caer la guillotina por lo tanto este pedacito de tira de densidad va a ir a la basura aquí tenemos las marcas de registro que tienen que quedar exactamente negras cuando se hacen las primeras pruebas de impresión aquí hay manchitas cian magenta hasta que ponen en línea y sincronizan bien todas las planchas con la impresión por eso en el parcial cuando algunos me decían que iban a imprimir una sola lona en offset yo les decía que era una locura para sincronizar las cuatro planchas de color posiblemente tengamos que tirar a la basura 30 o 40 hojas que están todas desfasadas los colores pegan en cualquier lado entonces si vemos tapa va con otra tapa retiro de tapa con retiro de contratapa y así la única que sale exactamente como la vemos es la página central es la única página que se ve igual en indesign como se ve en el pdf por pliegos se ve la 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 Gracias.